¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo estás? Bienvenidos un día más por mi canal. Yo soy Dayana y en el vídeo de hoy os traigo diferentes looks para fiestas o eventos. Y es que se pusieron en contacto conmigo desde JJS House y me enviaron varios vestidos de fiesta con complementos también. Y bueno, a mí esta página me encanta. Ya me han enviado vestidos de súper buena calidad. Los vestidos son muy bonitos. Son para eventos especiales. También tienen vestidos de novia, vestidos de madrina, vestidos de dama de honor, vestidos de invitada de bodas, vestidos para niñas pequeñas también. Y yo he escogido algunos que me puedan servir también para ocasiones especiales pero que no sean necesariamente para bodas o eventos así muy muy formales. Y que estoy segura que en verano me voy a poner. Así es que bueno, no me voy a enrollar más y comenzamos dentro vídeo. Bueno chicas, voy a empezar por los complementos y es que me han enviado unos complementos preciosos. Me han enviado en primer lugar esta cadenita que es como una especie de diamante precioso y viene con los pendientes a juego. Este es un conjunto que la verdad se ve muy bonito y luego cuando veáis el look con uno de los vestidos veréis este conjunto. Es que llevo puesta esta cadenita y estos pendientes que son preciosos. Estos quedan perfectos con todos los vestidos y bueno, este conjunto chicas es divino, divino. Me encanta lo que parece así como un diamante, me parece súper bonito. Luego también pedí este conjunto que este es bastante tradicional y sencillo. Es con perlitas blancas y con perlitas brillantes también decorativas. Pero sobre todo destaca la perlita blanca en el collar y los pendientes. Y bueno, son iguales, tanto el collar como los pendientes. Solo que el collar es un poquito más grande la perla. Y bueno, me gusta muchísimo también, aunque me gusta más el de diamantes. Pero este también es muy bonito. Y luego también me pedí esta cadenita que es muy sencilla, muy sencilla. Y es un circulito que simplemente pone la D de Dayana. También me pareció muy graciosa para utilizar a diario, me gustó mucho. También os enseño este bolsito que me han mandado, que es precioso. Es todo lleno de pedrería, perlas, perlas. Es un bolso precioso, chicas. Yo lo vi en la página web y dije, esto tiene que ser mío porque me encanta. Me parece una cosa súper bonita, llena de pedrería. Y luego esta asa que tiene aquí lo hace súper delicado. Y luego tiene aquí este brochecito para abrir el bolso. A mí este bolso me parece la cosa más bonita que he podido ver en cuanto a bolsos para bodas. Este bolsito es que me parece un tesorito para tener, para cada vez que abras el armario verlo y decir, ¡Ay, pero qué cosa más bonita! Y el bolsito por dentro es muy bonito también. Está todo forradito con un pequeño bolsillito aquí. Es que están muy bien hechos. Un bolsito así, todo lleno de pedrería. En cualquier tienda aquí en España te puede costar muy caro porque hacer todo esto es muy difícil y lleva mucho trabajo, chicas. Lo dejo recomendadísimo. Es un tesorito que a mí me ha enamorado. Y el otro bolsito también que pedí fue este. Y es que me encanta. También es preciosísimo. Este tiene menos pedrería pero tiene flores, flores de diferentes colores. Así, lilas, rosas y también es precioso, chicas. Y es blanquito y arriba también tiene una especie de perlita para abrir el bolso. Se abre así y es precioso. Y viene también con un repuesto de la cadenita, lo que me parece perfecto. Y el bolso, chicas, es divino. Por detrás no tiene nada y bueno, la cadenita en dorado. Esto a mí me parece una belleza, chicas. Si hay alguna novia por ahí que vaya a hacer su ceremonia en el registro civil o algo así, creo que acompañado de un vestido, por ejemplo, midi, blanco, puede quedar perfecto este bolsito. Es que es un bolsito precioso para una novia, ya os digo. Me encanta, súper elegante. También un tesorito que en mi armario me va a dar mucha alegría ver. Pasando a los vestidos, chicas, os enseño este que es en un tono así, celestito, azul, bebé. Precioso, precioso. Y es en línea A, se abre y este vestidito me llega hasta la rodilla. Y luego la manga también me encanta porque es con esta tela así que se transparenta bastante. Y es una manga muy fluida, muy ancha. Y es bastante estructurado. Y aquí en la cintura se ajusta perfectamente. Por detrás tiene una cremallera. Y estos vestidos, chicas, son de súper buena calidad porque vienen con su forro. Y vienen con estructura aquí en la parte de arriba. Y en el busto está muy bien hormado. De manera que no hace falta que utilices sujetador. También quiero deciros que en esta página podéis hacer vuestro vestido personalizado. Podéis escoger tallas genéricas. Y luego también podéis pedir que os los hagan personalizados. A mí me los han hecho a medida. Por eso me quedan perfectos. Y estoy encantada. Y bueno, este me tiene enamorada. Cuando me lo he puesto me he acordado de Cenicienta. Porque este color así tan celestito, tan vivo. Me recuerda muchísimo a Cenicienta. Y me encanta. Son vestidos preciosos. ¡Gracias! el segundo vestido que os enseño es este que es en un blanco roto así y es precioso viene como si fuera cruzado pero en realidad el vestido ya viene hecho tú no tienes que cruzar nada y bueno viene aquí la lazada para que tú te la ates te hagas un nudo aquí y parezca que el vestido te lo hubieras cruzado pero no el vestido ya viene hecho y por la parte de delante es un poquito más corto aunque llegan las rodillas y por detrás es muchísimo más largo parece que llevarás una especie de cola como podéis ver también es un vestido muy estructurado por la parte de arriba tiene toda la estructura del busto perfectamente hecha con su forro y me gustó también la manga esta manguita agullonada que tanto se está llevando ahora me parece un vestido súper bonito y bueno el escote es muy muy pronunciado así que veréis que yo me lo he puesto con una camiseta interior porque tan escotado a mí no me gusta y bueno este por detrás viene con cremallera y este también me lo han hecho a medida bueno todos los vestidos me lo han hecho a medida es precioso chicas me encanta queda súper bien este es un vestido que perfectamente se podría poner una novia por ejemplo para el registro civil o si tu boda por ejemplo es en la playa también puede quedar perfecto y bueno yo me lo voy a colocar un día de estos de verano para un día que quiera arreglarme y tal pero la verdad es que es un vestido precioso chicas y lo mismo es que la calidad de estos vestidos es increíble a mí me encanta me gusta me gusta me gusta y el siguiente vestido que os enseño es este en un tono también celestito pero este es un celestito un poquito más apagado, no tan vivo como el anterior es entre celestito y verde, pues digamos una mezcla de ambos y este también es ceñidito en la cintura este ya viene con la lazadita como cosida, como con tablas y también es muy fluidito, también me llega hasta la rodilla y bueno, me encanta que por la parte de arriba tenga encaje y luego en los hombros tenga estos volantitos tan bonitos es que me parece súper elegante y es súper fluido chicas es precioso también, súper bonito y por detrás también tiene cremallera también viene con su corro, viene súper estructurado también en la estructura del busto porque os digo, estos vestidos vienen preparados para que los utilices sin sujetador para eventos especiales y es que es precioso chicas, me encanta, me encanta y este yo también lo veo ideal para una tarde noche de verano que quiera arreglarme, salir a cenar o algo así especial queda precioso, súper romántico, súper elegante, súper bonito y bueno, es que me encanta este vestido y la última cosita que os enseño es esta falda porque me pareció una súper buena idea tener una falda de arreglar de vestir así bastante elegante para eventos especiales como básico de armario esta falda como os digo es súper voluminosa tiene por fuera esta tela y por debajo tiene un forro y es que crea un volumen increíble y es una falda que está súper bien para tener como básico para fiestas y eventos cuando no sabes qué ponerte te colocas esto con una blusita y estás arreglada tanto en verano como en invierno es un básico de todas las temporadas y me lo he pedido en este tono rosa pastel que me parece precioso, elegante, bonito, sofisticado un clásico del armario y bueno, la verdad es que con el look que veréis ahora que es con un blazer queda súper bien y me ha encantado me gustó más y bueno chicos y chicas eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero que os hayan gustado mis looks con los vestidos y complementos que me han enviado desde JJS House si es así por favor déjame muchos me gusta, yo me despido por el vídeo de hoy pero nos vemos en el siguiente, chao